En la primera comunicación, los integrantes de la banda se llaman para contarse dónde está ubicado cada uno y saber así quién está más cerca del vehículo que pretenden robar. Después de cometer el robo, se llaman nuevamente para describir el vehículo robado y cuadrar la venta del mismo. De esta manera, la banda Los Marinos habría robado más de 230 vehículos en el último año en Bogotá. Entre las 10 personas capturadas hay cuatro mujeres quienes se hacían pasar por vendedoras ambulantes o de minutos o simples transeúntes para facilitar el robo.